A esta hora de la tarde, saludamos al congresista por el Departamento del Valle del Cauca, el doctor Cristian Garcés, y quien aspira a retornar a ese sector del país. Buenas tardes, bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, Oscar. Un saludo para ti y para toda la audiencia tuya. Como dices, estamos en campaña en este momento a la Cámara de Representantes. Entonces, queremos seguir trabajando por el Valle del Cauca, así que espero que estos próximos cuatro años sean muy positivos para todos. Bueno, ¿y cómo va la campaña, doctor Cristian Garcés? Bueno, yo creo que tenemos muchos resultados que mostrar y eso hace que cuando uno haya trabajado, las personas que lo conocen, pues vuelvan a apoyarlo. Y fuera de eso, tenemos nuevos simpatizantes que se nos han estado uniendo. Nosotros, Oscar, jugamos en estos cuatro años un papel fundamental en la defensa de los intereses del Valle del Cauca frente al gobierno nacional en el Congreso. Por eso fuimos ponentes de las principales leyes que se aprobaron en el Congreso, como fui coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, ponente de dos de los cuatro presupuestos generales de la Nación que se aprobaron. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana, que busca dejar atrás todos esos actos violentos que vivimos con los bloqueos, donde le aumentamos sanciones a todas las acciones violentas de vandalismo y demás, para que no volvamos a tener ese tipo de actuaciones, porque una cosa es la marcha, la manifestación pacífica, y otra muy diferente es la destrucción de nuestra ciudad de bienes públicos y privados. Entonces, tuvimos muchas leyes de las cuales hicimos parte y además defendimos los sectores productivos de nuestro departamento, los ingresos, el empleo, le hicimos seguimiento permanente a todas las obras de infraestructura principales del Valle del Cauca. Impresionamos, trabajamos con la gobernación, con entidades como ProPacífico, para que cada una de ellas quedara incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y cada año se le adjudicaran los recursos que hacían falta. Entonces, yo pienso que una campaña que basamos en los resultados, y fuera de eso, en nuevos retos, en nuevos temas, esperamos sea bien recibida por la ciudadanía vallecaucana y nos apoyen para seguir en la Cámara de Representantes. Doctor, no quiero apartarme de un hecho importante que sucedió en las últimas horas, y es que la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto. ¿Cuál es su opinión? Yo creo, Oscar, que esto es una decisión muy triste, es una decisión lamentable. Porque, primero, está comprobado científicamente que cuando un niño está en la semana 23, 24, o sea, los seis meses de embarazo, como lo aprobó la Corte, que se puede entonces abortar, hay un 50% ya de probabilidad que ese bebé viva, que ese bebé se salve, si en ese momento es extraído de su vientre. O sea, que aquí lo que se tomó fue una decisión de asesinar a la mitad de los bebés que pudieran haberse salvado si no fuera por la decisión de abortar. Segundo, si una mujer queda en embarazo o cree que quedó en embarazo, por ejemplo, las mujeres que no usaron algún medio de protección, algún anticonceptivo, y tienen el riesgo, el miedo, el susto que de pronto hayan quedado embarazadas, en Colombia existe la píldora del día después. Pueden ir a pedirla en Profamilia, en otras entidades, y pueden tomarse la píldora del día después. Pero así todo, yo me opondría al aborto, pero lo que me genera más tristeza es que, bueno, que lo hubieran puesto al primer mes de vida, al segundo mes, o sea, al segundo mes de embarazo. Pero es que a los seis meses, mira que Argentina lo tiene aprobado el aborto hasta el tercer mes, hasta el tercer mes. Nosotros lo hemos puesto hasta el sexto. Yo no entiendo cómo una mamá va a esperar con la barriga hasta los seis meses para decidir abortar. A mí me parece eso muy triste para Colombia. Creo que el Congreso debe rechazar que la Corte Constitucional está usurpando las funciones legislativas del Congreso. Nosotros tenemos en el Congreso la facultad constitucional de hacer las leyes, de aprobar las leyes, y la Corte Constitucional de interpretarlas. Y lo que hizo la Corte fue legislar, fue reglamentar, y eso no lo tiene permitido constitucionalmente. Rechazo el aborto, y sobre todo el aborto, hasta los seis meses me parece que es homicidio, es asesinato. Muy triste me levanté hoy con esta noticia. Muchas gracias. Doctor Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Departamento del Valle del Coca, y quien aspira a volver allí, usted actualmente está liderando una propuesta cruzada para sacar a los vallocaucanos del gota a gota. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cómo piensa lograrlo? Oscar, yo no le tengo temor a los grandes retos. Para eso estamos en el sector público, para enfrentar los problemas que más persiguen y aquejan a nuestros vallocaucanos y colombianos. Por eso, dado que estoy en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, donde se aprueban los temas de crédito, de tasas de interés, el tema del sistema bancario, financiero, nosotros hemos tomado la decisión de convocar una gran cruzada para sacar a miles, a miles de colombianos, de vallecaucanos, de emprendedores, de micronegocios, sacarlos del gota a gota. Esta es la nueva esclavitud del pueblo colombiano, personas que están pagando intereses del 10%, del 20% mensual. Es imposible, ningún negocio puede pagar unas tasas de interés de ese valor. Eso significa, por ejemplo, que una persona que esté con un crédito, como lo vi en estos días de una empresaria exitosa, con un crédito de 20 millones de pesos, pero si el negocio es exitoso, uno dice, bueno, pues puede pagar el crédito y los intereses hacia adelante, pero con una tasa de 20%, como está pagando Luz en la Comuna 21, ella paga cada mes 4 millones de interés, 4 millones de interés. Quiere decir que ella a los 5 meses, si multiplicamos 5 por 4, da 20. Ella a los 5 meses ha pagado los 20 millones que pidió prestados, pero como es un gota a gota y la tasa de interés es esa del 20%, ella sigue debiendo los 20 millones de pesos y lo va a pagar varias veces, porque lo que está pagando es una tasa de interés de usura altísima. Entonces nosotros creemos que no podemos permitir esto, creemos que tenemos que sacar a miles de colombianos y vallecaucanos del gota a gota y para eso nos hemos propuesto que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, y si es el caso una ley de la República que nosotros mismos presentemos, sacamos adelante unas políticas, unos planes, unos programas, unos recursos para sacar a miles de vallecaucanos del gota a gota. Por ejemplo, consideramos que podemos organizar con el presidente que gana en las elecciones para los últimos 4 años, podemos lograr que el Estado reúna a las microfinancieras, a las cooperativas, a las cooperativas de ahorro, a estas empresas pequeñas que están más cerca de las comunidades para darles a ellas unas garantías que no tienen las personas que están en el gota a gota, porque los que están en el gota a gota están en el gota a gota porque la banca no les prestó, la banca tradicional no les prestó, ellos no tienen cómo ignorar un vehículo, no tienen cómo hipotecar la casa, no tienen un poder de dinero que les dé garantía. Entonces, por eso no les prestan los bancos y por eso ellos terminan en el gota a gota. Nosotros podemos usar esas microfinancieras, esas cooperativas, para que el Estado les dé la garantía de cubriendo el riesgo del crédito y ellas le presten a los ciudadanos. Ya lo hicimos cuando estuvimos hace unos meses con la crisis de la pandemia, la crisis económica, el Fondo Nacional de Garantías le prestó, le cubrió el riesgo a la banca para que la banca le prestara a los empresarios pequeños y medianos. Pues yo, Cristian Garcés, propongo que lleguemos hasta el microempresario, hasta el emprendedor. Eso requiere un esfuerzo adicional del Estado, pero creemos que el Estado puede salir a esas microfinancieras que prestan dinero, a esas cooperativas que no son gota a gota, y decirles, nosotros las apoyamos para que ustedes puedan prestarle a los ciudadanos y sacarlos del gota a gota. Por otro lado, también creemos que podemos buscar unos programas con las alcaldías y las gobernaciones, donde el tendero, el puesto de chance, el puesto de giros, esos negocios que están ahí en el barrio, podemos acercar el crédito a la casa del que lo necesita, utilizarlos a ellas para que el crédito le llegue un crédito popular, un crédito barato para las personas que necesitan financiar sus negocios, sus emprendimientos. Entonces, también vamos a buscar promover esto. Y tercero, las plataformas digitales. Oscar, es que ahora, a través de los celulares, debería poder acceder las personas a un crédito. Y eso está funcionando, pero tenemos que llevarlo a, no al pequeño y mediano empresario, hay que llevarlo al microempresario, a la señora que vende mangos en la esquina, al señor que sale a vender zapatos con su maletín, al joven que montó su tallercito pequeño en el barrio. Todos esos emprendimientos tenemos que recogerlos, sacarlos del gota a gota, para que ellos puedan recibir más ingresos, para que ellos puedan llegar a formalizar su negocio, para que ellos puedan llegar a ser unos grandes empresarios, porque estamos llenos de gente trabajadora, de gente que se lata todos los días a esforzarse, y no puede, Oscar, caer en manos de esa esclavitud, que hoy significa el gota a gota, que además tú sabes que cobran con violencia, ¿no? Entonces eso genera también muerte, angustias a muchas familias colombianas. Doctor Cristian Garcer, los pensionados están muy preocupados porque le van a quitar parte de su pensión, o a desmejorarlos. ¿Usted qué está haciendo sobre este tema? Bueno, nosotros defendimos a los pensionados durante estos cuatro años. Yo fui ponente de tres reformas tributarias donde no dejé que le pusieran un impuesto a las pensiones en nuestro país, y vamos a seguir en esa tónica. Yo creo que sí se necesita, Oscar, una reforma pensional, pero sin quitarle los derechos adquiridos a cantidades de pensionados que tenemos en nuestro país. Y lo que tenemos que hacer es, hacia adelante, montar un sistema pensional donde los adultos mayores puedan llegar a tener una pensión. Yo creo que mi generación, que es una generación de 45 años, es posible que tengamos que entrar en un debate porque, claro, las altas pensiones en nuestro país no pueden seguir subsidiándose. Esto está mal. Nosotros tenemos jóvenes que nunca se van a pensionar, adultos que están hoy aguantando hambre. Algunos de ellos, inclusive, trabajaron toda su vida. Eso no puede ser. Esas personas deberían estar pensionadas. Y creo que si entre todos buscamos un gran acuerdo nacional, hacemos una reforma pensional, yo estaba haciendo cálculos. Yo creo que nosotros podemos llegar a tener en Colombia que los adultos mayores reciban una pensión cercana a 350 mil pesos mensuales. Uno dirá, bueno, eso no es mucho, pero resulta que esto hoy no tiene nada. Hoy están aguantando hambre. Hoy están aguantando hambre. Y muchos han sido abandonados por sus familias. Entonces, subir los subsidios, el apoyo a los pensionados de bajos ingresos para que ellos tengan algo, tengan cómo comprar su mercado en el mes, tengan cómo subsistir. Y por el otro lado, que nuestros jóvenes sepan que algún día se van a pensionar porque necesitamos garantizarles presente y futuro a nuestra juventud. muy bien, doctor. Doctor Cristian Garcet, usted, y eso lo hemos notado perfectamente, usted está deponente del proyecto de acuerdo que pretende acabar, ojalá, se dé con el cuatro por mil. Este proyecto, ¿en qué camino va? Oscar, nosotros trabajamos en uno de nuestros principales compromisos de cómo generar ingresos y empleos a los valles caucanos. Para eso, como lo dije, controlo el gasto del gobierno nacional para que lleguen la mayor cantidad de recursos a nuestras obras que transforman el Valle del Cauca. Por eso, defiendo a capa y espada a nuestros sectores productivos porque son las empresas las que le pueden dar empleo a la gente. Y tercero, tenemos propuestas como acabar con el cuatro por mil porque eso genera informalidad. Nosotros tenemos hoy en Colombia el 50% de los colombianos en informalidad. O sea, personas que no tienen seguridad social, personas, muchas de ellas se levantan todos los días a trabajar sin tener ninguna garantía laboral. ¿Quién da garantía laboral? Pues las dan son las empresas. Y el cuatro por mil está haciendo que muchas empresas y personas manejen dinero en efectivo. eso contribuye a que no se formalicen las empresas y si no se formalizan las empresas no contratan de manera formal a sus empleados. Entonces, tenemos estos problemas de falta de personas en el sistema de seguridad social. Si una persona tiene un trabajo formal puede pagar la educación de sus hijos, puede pagar la salud, puede comprar su casita porque tiene un contrato permanente. Entonces, el cuatro por mil genera informalidad y por eso lo estamos enfrentando. En la comisión tercera, entonces, fui ponente de este proyecto de ley y logré con mi ponencia, con nuestro liderazgo, aprobarlo en primer debate para que progresivamente se vaya acabando el cuatro por mil y espero que entre marzo y junio de este año se discuta en plenaria de la Cámara y lo movemos. Ojalá, ojalá así sea, doctor. Doctor Christian Garcés, usted está proponiendo una especie de plataforma de denuncias para preservar la libertad de pensamiento en las aulas de clase, específicamente lo referente a FECODE. ¿De qué se trata esta iniciativa y puede salir adelante o no? Pues, Oscar, yo hago parte de los padres de familia que estamos ya cansados de las manipulaciones de FECODE, del sindicato de profesores que hay en Colombia a nivel nacional donde manipulan el sistema educativo para sus propios intereses, no para mejorar la calidad, la cobertura de la educación. Y uno de los temas sumamente graves es el adoctrinamiento de nuestros jóvenes, especialmente por profesores de izquierda radical que están todos los días lavando del cerebro a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La educación debe ser imparcial, debe ser sin sesgo ideológico, debe ser una educación equilibrada donde a los jóvenes les muestren todas las opciones, todas las posiciones políticas, no que estén dedicados a promover sus candidatos al Congreso, sus partidos y sus candidatos a la presidencia. Nosotros entonces estamos convocando a todos los padres de familia y a los estudiantes que quieran unirse a una gran alianza nacional por la libertad de pensamiento. Y en ese sentido queremos tener representantes en los colegios, en las universidades donde podamos hacer las denuncias cuando un profesor presione indebidamente a un estudiante para pensar de una manera como él considera. y por el otro lado vamos a montar una plataforma de denuncia a través de una página web donde las personas van a poder poner la información y nosotros vamos a solicitar a los organismos de control que investiguen ese comportamiento porque no está permitido en Colombia que un profesor induzca a doctrina a un estudiante a la forma en que él piense. Doctor Cristian Garcés ¿cómo recuperar la seguridad en Buenaventura y en general en la costa pacífica colombiana? Bueno Oscar mira yo creo que la recuperación de la seguridad requiere dos frentes de trabajo el primero generar ingresos y empleo para la población y el segundo pues es el gran tema también que nosotros manejamos que es la seguridad en nuestro país. Nosotros Oscar durante estos cuatro años y los próximos cuatro años si tenemos el respaldo del pueblo vallecaucano seguiremos defendiendo el presupuesto de seguridad y defensa. Oscar cuando vas a los pueblos y a los municipios como el distrito de Buenaventura todo siempre nos piden más policías pero la gente no se da cuenta que en el Congreso de la República hay unos partidos que han tratado de disminuir el presupuesto de seguridad y defensa. Nosotros logramos mantener el presupuesto de seguridad y defensa logramos que aumentara y logramos además que la educación siguiera siendo la primera inversión pública en nuestro país pero en seguridad y defensa tenemos que estar encima de controlar cuántos policías hay en Buenaventura en Cali en Cartago en todos los municipios del Valle del Cauca y lograr que aumente que los policías se profesionalicen más sean mejores policías por eso aprobamos una ley en la Cámara y en el Senado para este sentido también aprobamos una ley con el respaldo nuestro para sancionar a los policías que abusan de la fuerza que tienen malos comportamientos pero todo enfocado a que los policías son seres humanos que le sirven a nuestro país y debemos apoyarlos también creo importante Oscar generemos la discusión clara vamos o no a enfrentar con decisión el narcotráfico el narcotráfico es el cáncer de nuestra sociedad está acabando a nuestros jóvenes con el microtráfico la venta de drogas en los parques está generándonos por ejemplo en Cali más de 1150 homicidios cada año si tú vas a ver la mayoría son relacionados directo o indirectamente con el narcotráfico entonces no puede ser que nosotros tengamos tolerancia con el narcotráfico aquí en Jamundí ahora tenemos 1500 plazas de coca sembradas entonces ¿de qué? entonces ¿para dónde vamos a llegar? y la coca no se puede exportar lo mismo que la marihuana esto es un producto que nosotros no podemos sacar legalmente del país si nos lo compraran en Europa pues de pronto hasta pensábamos venderla y que se fumen eso en otra parte pero el problema aquí es que está acabando nuestra sociedad está destruyendo a nuestra sociedad no podemos producir coca en nuestro país está demostrado que científicamente es sumamente dañina para la salud entonces mi propuesta es muy sencilla enfrentar el narcotráfico buscar oportunidades de empleo de ingresos en las zonas rurales yo respaldo los acuerdos de la Habana en lo que tiene que ver con agricultura y con sustitución voluntaria de cultivos ilícitos todos los territorios que firmaron estos acuerdos de la Habana para sustitución de cultivos ilícitos con los programas que sacó el gobierno hay que seguirles aportando los presupuestos que hemos respaldado en el Congreso y que seguiremos en eso pero los que no firmaron los cultivos de mafiosos de traquetos industriales de la coca hay que erradicarlos forzosamente como es el caso de Jamundí que no quisieron firmar sustitución voluntaria cuando el gobierno los invitó y en ese sentido hasta glifosato debemos usar porque tenemos que tomar la decisión acabamos con la coca en 500 años y de pronto la coca acaba con nosotros o somos contundentes en función de nuestra sociedad de nuestros jóvenes y de nuestros niños pero bueno Oscar que temas tan importantes los que me preguntas tú sabes que el Valle del Cauca tiene en mí un congresista un representante a la cámara que habla de frente y que defiende el territorio defiende el Valle del Cauca somos una vocería fuerte para cada uno de los vallecaucanos en el congreso en este caso cámara representante y esperamos estar aquí los próximos cuatro años doctor Cristian Garcés muchas gracias muy amable es el doctor Cristian Garcés un segundo doctor Cristian Garcés congresista representante de la cámara por el departamento del Valle del Cauca y candidato a retornar el cargo legislativo ¿cuál es su número de tarjetón y quién lo acompaña al senado? bueno antes de que me vayas a despedir un saludo muy importante para Ibai a quien aprecio mucho una mujer muy pila y que siempre está a tu lado y en el caso de los que quieran apoyar a Cristian Garcés Cristian Garcés tiene el número 101 en Centro Democrático es decir que para ir a votar deben marcar en el tarjetón de cámaras representantes deben marcar Centro Democrático una X y después marcar el número 101 soy el cuadrito número 1 el candidato número 1 entonces los invito a que me acompañen porque tenemos grandes retos para estos 4 años luchar contra la pobreza aumentar los ingresos y los empleos que perdimos por la crisis económica y los que ya teníamos buscando trabajo y no lo habían encontrado también luchar por un orden y una seguridad en nuestro territorio y algo importante también es la lucha contra la corrupción Oscar que yo siempre hago las denuncias de frente directas y en eso seguiremos trabajando desde la cámara de representantes muchas gracias doctor amigos y amigas no se retiren en segundo volvemos con mucho más en debates peace